Mi nombre es Omar Sumaria Benavente, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Para mí es grato invitarlos al primer Congreso Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental en la ciudad de Huancayo. Agradezco la invitación del decano de la facultad, el doctor Armando Prieto Hermosa, y del doctor Renzo Cavani. Están todos corbamente invitados.